Muy buenas noches, sean todos Agradecemos a todos los que nos acompañan en forma presencial y también reconocemos la presencia de quienes nos siguen a través de los medios electrónicos. Solicito a la licenciada Cala Georgina Chávez Pech tenga bien llevar el orden del día de la sesión académica de esta noche. Gracias, buenas noches. Dentro del orden del día, como primer punto, la apertura de la sesión ya se llevó a cabo a cargo de nuestro presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. En la presentación del presidium tenemos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, al doctor Fernando Petersen Arenguren, secretario de Salud, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, consocio y autor del libro, y a la de la voz. Licenciada Cala Georgina Chávez Pech, secretaria general. A continuación pasaremos a la participación del autor, doctor Rodrigo Ramos, por favor. Muy buena noche tengan todos ustedes. Agradezco la gentileza de este espacio, a la Benemérita Institución, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. La presentación que ha hecho el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, a la licenciada Pech, por su presentación también. Y desde luego aprecio la presencia del doctor Fernando Petersen Arenguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco, y coautor además de este mismo texto. El doctor Alfonso Gutiérrez Parilla ha participado también como coeditor de esta edición. Aquí le envío un cordial saludo y extensivo desde luego a toda la audiencia que a través de las redes nos siguen en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Cuando hablamos de la temporalidad, podemos identificar en el curso evolutivo el valor que tiene el antes y el después. Y esta es una de las consideraciones que es pertinente de hacer a propósito de la era post-COVID. Cuando estábamos trabajando en el diseño de este proyecto, pensábamos que, como comenta el doctor Tedros, ya el horizonte del fin estaba cerca. Pero si somos realistas, aún nos mantenemos en una etapa trans-COVID, puesto que hay algunas consideraciones que desde el punto de vista individual y desde la perspectiva de la salud pública, es fundamental de tener en cuenta en referencia a la experiencia que representa una pandemia desde el punto de vista de la salud individual y de la salud pública en términos globales. La era post-COVID representa una obra colaborativa en donde se tocan distintos elementos y temas relacionados con el impacto que ha tenido la pandemia en la sociedad, más allá de las curvas tradicionales del aspecto biológico, microbiológico, los mecanismos de diagnóstico, el tratamiento y la escalada evolutiva que esto ha representado en uno de los avances más importantes que en tan corto plazo se logró con las vacunas y que contribuyeron y han contribuido de forma muy importante a modificar esta historia de la curva natural de una enfermedad. Es también importante considerar los aspectos de las otras curvas, la curva social, la curva de las enfermedades no COVID, las enfermedades de carácter degenerativo, las enfermedades infecciosas también no COVID y desde luego el impacto que ha tenido en ese balance entre la atención y la presencia de ciertos elementos que sustentan la atención en la salud pública y la carencia de los mismos. El desbalance en esta condición es lo que representa técnicamente una emergencia sanitaria y que también involucra aspectos relevantes como la salud mental y la salud del trabajador sanitario que también ha tenido un impacto muy importante en este balance de tipo global. Con estas consideraciones nos adentramos a un tema que es fundamental, que en la primera parte está representada por un balance de cuál es la evolución y la perspectiva del conocimiento en lo que son las enfermedades en el curso de los últimos años. Esto ha sido ampliamente analizado por la salud pública y que en partir de ello, en la siguiente diapositiva, si podemos integrarla, podemos entonces observar lo que serán los contenidos en estos minutos de la presentación. Esto es el contexto evolutivo en la salud, el impacto de la pandemia en la sociedad, balances y lecciones aprendidas y la aclaración de que esta presentación no representa conflicto de intereses de ninguna índole. Cuando consideramos esta, si le podemos dar play, si me hace favor, Alexia, para tener claridad, esta es la evolución que originalmente se presentó sobre los últimos 70 años de investigación en áreas biomédicas. Ustedes observen cómo se va modificando, no se distinguen con mucha claridad los textos, pero nos da una idea de la dinámica tan fluctuante conforme van avanzando los años 74, 75 y cómo esto va modificando las curvas y los patrones epidemiológicos que representan los retos de la salud pública. Aparece la inmunodeficiencia adquirida, van subiendo las enfermedades de carácter neurodegenerativo, también lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares ligadas al estrés, la depresión. También persiste por mucho tiempo, como ustedes observarán, el cáncer de mama como uno de los flagelos que han afectado de manera muy importante a la comunidad y que por muchos años se mantuvo en el primer lugar. Y vean cuándo aparece COVID. Modifica totalmente la curva, incluso es necesario modificar entonces las coordenadas y del impacto e instalación tan rápido que esto tuvo en la comunidad mundial. Esto define entonces las características de una pandemia que para muchos autores ha sido tipificada como una sindemia, puesto que involucra no solamente aspectos biológicos ligados a la salud, sino una serie de impactos que desde el punto de vista social, cultural, educativo, de la salud pública en general, de la salud mental, que merecen una consideración particular en una publicación que en su momento presentamos en esta temporada, que hablaba de las otras curvas del COVID justamente. Esto nos da una idea entonces de la importancia de considerar todos los factores que intervienen en estos procesos para entender de la genética a la epigenética como es una suma de factores, desde factores génicos que nos hablan de la mutación, de los elementos que participan en el microambiente, hasta los componentes del entorno ambiental que también son decisivos para que se pueda expresar finalmente una patología. La modificación de los ecosistemas, la exposición a nuevos mecanismos de toxicidad, el avance científico en salud en el caso de las vacunas que demostró una sinergia extraordinaria en esta etapa y que muestra que sí es posible cuando la ciencia se toma en cuenta y se conjuga con la capacidad de toma de decisiones en el plano económico. Y por otro lado, lo que hoy denominamos las determinantes sociales en salud que se encuentran bien tipificadas en la salud pública, pero también lo que recientemente se ha incorporado como las determinantes morales en salud, que involucra los valores de carácter socioantropológico que también definen el curso natural de un proceso. La pobreza, la percepción de estos valores y los quehaceres que se hacen en el sentido social también tienen un impacto en el resultado de los datos numéricos de la salud pública. La realidad de la cual partimos es de que no somos población de jóvenes. La expectativa 2050, como ustedes ven, la geometría poblacional, si le llamamos así, pues es totalmente distinta. Y esta transición demográfica nos ha llevado también a una transición epidemiológica en donde en consecuencia las patologías de la tercera edad, pues ocupan un lugar muy importante en las consideraciones futuras de la toma de decisiones y que hay que tomarlas en cuenta también en el sentido de la salud pública y la salud como tal, como un derecho fundamental y los compromisos sociales que esto representa. Con todos estos elementos también ha habido otros valores que se han presentado, como es la expectativa de vida. Si nos ayudan con el cambio, pero no lo reconoce, por favor, gracias. Y esta expectativa de vida está vinculada a su vez con una serie de elementos en donde se involucra desde luego los grandes avances que han existido en la salud pública, las condiciones ambientales que son propicias, un sistema de salud sólido que contribuye a que la expectativa, en el caso de los varones y las mujeres con sus diferencias de género propias y su impacto biológico, pues oscila entre los 72 y los 77 años. Esto es un marcador que sigue vigente en los indicadores de la salud pública global y que habla no solamente de un tema estricto en el tema sanitario, sino es un reflejo también socio-antropológico que tiene una expresión muy directa en este caso en la salud. Si aplicamos esto en la siguiente, algunos de estos elementos, podemos hablar entonces en una etapa que es el caso del 2016. Observen ustedes cuál era el parámetro de las enfermedades determinantes en la epidemiología. La enfermedad isquémica del corazón, el infarto, enfermedad pulmonar obstructiva. Antes de COVID teníamos un panorama y eso se ha modificado de forma muy importante en el curso de la evolución y que puede cambiar en cualquier momento. La variación estacional, hablando de las variantes, hoy en día se hace un monitoreo de cerca de 300 subvariantes de este coronavirus y sus diferentes formatos. La cobertura de educación que ha tenido un impacto muy importante y es una forma de evaluar que cuando una estrategia preventiva o terapéutica es capaz de modificar el curso natural de la enfermedad, es cuando realmente puede incorporarse como una opción de tratamiento. Además, como señaló el doctor Tedros, la pandemia no es segura hasta que uno se encuentre seguro, hablando desde la perspectiva individual y no solamente global, y que estas repercusiones en la educación es uno de los ejemplos de los impactos colaterales que ha tenido. Por ejemplo, por señalar un indicador, a nivel de los escolares, una baja eficiencia académica en matemáticas sin habilidades de lectura es tan disminuida actualmente como no se había visto en los últimos 50 años. Es decir, que a pesar de que se trató de suplir por métodos híbridos o métodos virtuales, el impacto que ha tenido en procesos educativos ha sido de mucha importancia y que requiere de una cuesta para modificar estas secuelas o estas colaterales. El impacto en cifras del borrador que tiene de datos del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, pues establece los números que tienen los casos de personas con nombre y apellido. 590 millones de personas, 6.4 millones de muertes, y aquí hay que agregar lo que en salud pública y en la epidemiología se ha denominado el exceso de mortalidad, que también ha sido una consideración de impacto particular en nuestro país y en los países en condiciones de desarrollo limitado. Hoy por hoy sabemos muchos elementos que no vamos a entrar en esta parte biológica del impacto que tiene el virus, su fisiopatología, como la llamamos en áreas médicas, la predominancia por afectar la circulación, la microcirculación, los vasos sanguíneos, el formar coágulos con más facilidad, pero en el caso del sistema nervioso, como tiene también un efecto patogénico directo sobre las neuronas y sobre muchos tejidos. Eso explica hoy en día muchas de las consideraciones que existen en lo que se ha denominado el COVID largo, el long COVID o el síndrome post-COVID, que es una condición que aún está viéndose la temporalidad. Les ofrezco una disculpa por el idioma en algunas diapositivas, es solamente para marcar la vigencia tan reciente, porque estos reportes son de las últimas dos semanas, por ejemplo, que no hay información en español, pero que nos habla entonces de cómo es un tema que requiere de una actualización permanente, hablando del efecto que tiene el sistema nervioso central y parte de los efectos del síndrome post-COVID. La fatiga crónica, las alteraciones en la habilidad de concentración mental, que es lo que denomina la niebla mental, las alteraciones psicoemocionales o afecciones desde el punto de vista físico, que se encuentran vinculadas a esta condición y que forma parte de los temas que han sido tratados en este texto. Estos son algunos de los elementos del encuadre que tiene en sus contenidos el libro de la era post-COVID. El prólogo por el profesor García de Alba, un emérito de la Universidad de Guadalajara, investigador y un profesor connotado que hizo una escuela para la salud pública en el occidente de México. La era post-COVID y la salud pública, que es tratada por el doctor Fernando Péter Senarangunem, el doctor Gutiérrez Padilla y colaboradores, que habla justamente de esta visión, que tiene la responsabilidad social de las instituciones ante una condición de emergencia sanitaria como esta. El síndrome post-COVID, en donde hablamos de la biología, el impacto social, que es parte de los comentarios que hemos realizado. Por otro lado, el impacto que tuvo en la cultura, el esparcimiento, la recreación y las actividades creativas, que también habla y analiza algunos de estos elementos, de la pluma de Elizabeth Sevilla y Luis Alberto Gutiérrez Osuna, en una perspectiva desde la visión social y la salud pública también. El impacto que tuvo la epidemia en la educación superior mexicana, pero además analizado desde la perspectiva de Yolanda Gayol en Pensilvania, que además tiene una amplia experiencia en la visión global de la educación y el impacto que ésta tiene desde su punto de vista socio-antropológico, como lo hace María Dolores Figueroa Jiménez, que habla sobre la educación universitaria en nuestra región y la necesidad de replantear las estrategias, no solamente didácticas y pedagógicas, sino de los modelos de estudio en las instituciones de educación superior. El enigma del síndrome post-COVID, tratado por Miguel Ángel Macías, un experto neurólogo, doctor en ciencias, que habla de las implicaciones que tiene a nivel del sistema nervioso central en la etapa aguda y en la etapa post-COVID, y otros elementos que son igualmente importantes, como el uso de una mascarilla por el tiempo que fue vigente, nos cambia la reconfiguración de la empatía, el contacto, la comunicación y la forma en que nos reconocemos a los otros en un estudio de campo muy puntualizado en este capítulo, la intervención neuropsicológica en pacientes de síndrome post-COVID, hablando particularmente de la rehabilitación cognitiva, que es escrito por Isabel Martín Monzón de la Universidad de Sevilla, y termina con el análisis y el impacto que tuvo ante los jóvenes, la percepción de los jóvenes, el ejemplo, lo que sintieron los jóvenes en la educación, la escuela, la percepción escolar, cuántos pudieron seguir estudiando, cuántos no concluyeron, cuántos ya no regresaron a la escuela, cómo cambiaron sus formas de divertirse y de comunicarse con los otros jóvenes. Finalmente, hay una parte agregada en este texto que fue desarrollada magistralmente por Mariana Hernández Estrella, que representa un estudio de investigación cualitativa en donde se hace una entrevista semiestructurada y que esta entrevista analiza la parte sensible de las personas en la población que tuvieron una experiencia cercana a COVID. Los libros no solamente deben de estar vinculados a la parte académica, sino cada vez tenemos más la responsabilidad de vincularla con las personas, con la sociedad, de entender que la ciencia y la sociedad es un binomio y que necesitamos, en la medida en que tengamos mayor sensibilidad al respecto, es en la medida en que podemos generar decisiones apropiadas a las necesidades de la población. En el mismo texto aparece un código QR que los lectores pueden revisar, los enlaza directamente al video, que lo veremos en la parte final, y que habla de las experiencias vivenciales que tuvieron las personas que vivieron alguna condición específica vinculada al tema del COVID. Con esto podemos resumir que el impacto ha tenido, por ejemplo, en el área laboral, a pesar de los sistemas híbridos, oficinas virtuales, ha tenido repercusiones en la eficiencia y los objetivos laborales. El COVID, largo síndrome post-COVID, ha afectado la cognición, seguimos viendo pacientes con fatiga, con alteraciones psicoafectivas, o como en este caso de un estudio de hace dos semanas, que habla que el haber tenido estrés psicológico previo incrementa hasta 45% la posibilidad de que este estrés tenga más impacto o más grave en quienes tuvieron COVID, a más incluso que en quienes tenían los riesgos típicos clásicos reconocidos, como la obesidad, el asma o la hipertensión. Y el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud justamente habla de que la pandemia no está concluida, pero su bien se visualiza en el horizonte y forma parte de las consideraciones que se han hecho para la toma de decisiones al respeto de cada uno de estos impactos que han moldeado o han modificado mucho de nuestra perspectiva de cómo vemos como sociedad una emergencia sanitaria, cómo tomamos las decisiones, cómo deliberamos al respecto estas curvas que separan lo rojo de lo azul nos marcan justamente que sí hay una diferencia muy franca en diferentes indicadores de la salud mental, ansiedad, depresión, pánico, en aquellas personas que tuvieron COVID, lo que demuestra desde el punto de vista estadístico y desde una subfundamentación científica que los impactos son reales. Termino con algunos de los últimos reportes que han señalado que el haber padecido COVID incrementa entonces algunos de estos cambios a nivel cerebral aún a largo plazo. Hemos visto casos en donde a pesar de haber pasado un año todavía sigue habiendo algunos estragos o algunas condiciones, sobre todo en funciones cognitivas, trastornos psicoemocionales y el tema de la fatiga crónica. Incluso existen reportes recientes de hace un par de semanas, por ejemplo, en donde puede precipitar el haber tenido COVID o el haber tenido varias veces COVID, porque hoy estamos viendo muchos casos que ya es como su currículum, ¿no? ¿Cuántas veces tuvo COVID, no? Hoy vi una persona que tuvo su tercer COVID, por ejemplo, evidentemente ahí hay un efecto sumatorio que puede generar que si alguien tenía una carga genética para Alzheimer, pues ese proceso puede adelantarse, que si le iba a dar a los 75 años, pues entonces muchos empiezan a tener datos de deterioro cognitivo que puede ser una antesala de un síndrome demencial. Con ello es importante entonces replantear las estrategias y qué es lo que hace la epidemiología y la salud pública. Medir, evaluar y decidir. Y esta estrategia es la que ha llevado entonces la institución de salud pública, liderada por el doctor Peter Senaranguren, que ha sido sistematizar la toma de decisiones y los procesos a partir de condiciones de un diseño metodológico bien definido. Esto es aún a pesar de ciertas condiciones adversas en el panorama, en donde la inversión global en salud ha tenido una merma muy importante y en donde se ha tenido que trabajar en condiciones extraordinarias a pesar de ciertas limitaciones en estructura, infraestructura y apoyos. Por ello es importante recalcar para toda la comunidad que el ser humano es parte de los ecosistemas, somos parte de un diseño global. Por ello, entre paréntesis, hablando de los valores, pues no hablamos ya de derechos humanos en un sentido estricto, sino de derechos fundamentales. Porque aquí entra el derecho de los animales, del respeto al entorno, al medio ambiente, a los microambientes, la ética ambiental como tal, forma parte también de nuestra responsabilidad hablando de la salud pública. Y es parte del que, más allá de señalar los mapas de riesgo, definir los compromisos que como sociedad tenemos en la legislación, las regulaciones y la educación para la toma de decisiones y transformar finalmente esta realidad. Las lecciones aprendidas son las que nos han llevado a replantear esquemas sanitarios y el valor y el impacto que estos tienen. Aspirar a la cobertura universal, a controlar las enfermedades transmisibles, las enfermedades degenerativas, el aspirar a la cura funcional, cito el ejemplo de la diabetes, no curamos la diabetes, pero la controlamos para que la persona haga una vida funcional lo más normal posible. Y eso ocurre como ejemplo en muchas otras condiciones, de manera que la calidad de vida y la calidad funcional se representen como uno de los objetivos fundamentales en la salud individual y la salud comunitaria. Tenemos una serie de soluciones pendientes como asignaturas desde el punto de vista personal, educativo, me refiero a individual, y desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen las instituciones y que es parte de los proyectos que se representan como consejos para poder, en conjunto con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, lograr una buena salud individual y colectiva. Esto nos lleva un poco a la metáfora de como comentaba don Juan Rulfo a propósito de Pedro Páramo, en donde señala en la última parte que se dio un golpe seco contra la tierra y se fue, desmoronando como si fuera un montón de piedras. Eso hacen los impactos súbitos en la sociedad, eso hacen como las crisis, que de hecho a la izquierda está uno de los cambios que hubo en San Gabriel, la propuesta de una de las últimas tormentas, en San Gabriel, el de Juan Rulfo, a propósito de este tema. Si le podemos dar play para terminar, con este es el video vivencial. Esta es una colaboración de las personas que participaron en la entrevista de tipo cualitativo y que es uno de los temas que se tratan en el último capítulo, en donde se hace un balance. Curiosamente, las palabras reflexivas que más estaban en el análisis discursivo eran miedo, eran pandemia, era trabajo. Analizamos y vimos que trabajo, pues no solamente era como de trabajo laboral, era como que veían como el trabajo de volver a recuperarse de ese sentido. Y todas las personas que participaron suscribieron desde el punto de vista ético como corresponde la firma para autorizar que su imagen apareciera en un video con carácter educativo y de investigación, que es la autorización que tenemos para este video, que de hecho es público actualmente. Adelante, por favor. ¡Gracias! 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 La pandemia me ha afectado en cuanto a clases más que nada, yo creo. El ser un estudiante de bachiller y no poder ir es bastante frustrante hasta cierto punto e incluso llega a ser tedioso. Yo soy una persona que abrazo mucho, que me encanta sentir el contacto de la gente y bueno, y de hacerlo siempre y de un día a otro no tener lo que hacer, sí fue como que lo que más me afectó. Pues a mí me afectó en muchos sentidos. Una porque perdí a un ser querido, perdí a un hermano por el COVID. Esa fue la parte que me afectó. Me afectó en la pandemia en cuestiones emocionales y pues creo que de manera muy cercana por ser parte del equipo médico que trata directamente a los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Me hizo sentir muy vulnerable al entender que algo tan chiquito puede cambiarnos tanto. Mi experiencia con el COVID fue bastante triste para mí, ya que me contagié en diciembre para las fiestas de Navidad. Este año del 2021 pues me enfermé del COVID. Ya mi caso ya era hospitalización, ya no había vuelta para atrás. Me ha tocado ver gente con mucho miedo, mucho miedo a morir, en ese momento es algo que yo creo que es indescriptible. Es una lamentable noticia el que día a día ves cómo es que pues se van las personas, entran, se puede decir, entran caminando y tristemente salen en una tausa. Y eso a uno le duele muchísimo porque tiene una esperanza de que vuelvan a salir caminando. Ha habido petición así de quiero escuchar mi canción favorita, ¿no? Y la escuchan, ¿no? Quiero escuchar a mi familia, quiero escribir una carta para mis hijos, quiero hacer una videollamada, ¿no? Y verlas por última vez. Son cosas que no puedes hacer en otros sitios, pues. Y creo que es cuando te das cuenta que cuando regresas a casa después de trabajar, de estudiar o de lo que estás haciendo y tienes a tu mamá, tienes a tu papá, tienes a tus hermanos. O, pues, estás solo, tienes a tus perros, tu gato, no sé, o tus plantas, no hay que ser. Y dices, estoy bien. Y yo también, la verdad es que no tiene precio. Yo tenía de un 100% el 5% de esperanzas de sobrevivir. El 95% pues lo daban como que yo iba a morir. Una doctora me dijo, haz algo bueno con tu vida. Entonces, prácticamente, pues, sí, yo también dije, o sea, si Dios me concede una segunda oportunidad, pues, es para corregir lo que hayan sido mis errores y en adelante ser más productivo, tanto en mi familia, en mi trabajo y en mi forma de conducirme, pues, en la sociedad. Creo que me volvió muy empático hacia las demás personas. Me llevó a tener esa necesidad de ser la persona que acompañe, pues, a las demás personas que está sufriendo y a valorar, pues, que a veces el acompañamiento humano, la empatía, el estar ahí, eso, pues, aliviaba a las personas, ¿no? Esas personas que están muriendo. Lo más importante, más allá de las escuelas, de las universidades, de los trabajos, es este contacto humano. Primero que nada, somos humanos. Somos seres humanos. Somos hombres y mujeres con sentimientos. Y esta situación nos afecta. Y la salud mental importa y además es mucho más importante de lo que nosotros creíamos. Necesito quererme yo para ayudar a los demás. Y es una parte que literalmente se ha perdido. Como seres humanos lo hemos perdido. Porque siempre estamos pensando en el tener y en el poder. Más nunca pensamos en nuestro amor. Para nosotros mismos y de esa misma manera poderlo transmitir a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Lo que me enseña el virus es la unión familiar. Porque a pesar de esta enfermedad y de lo fuerte que ha sido y de todas las personas que se ha llevado, he estado con mi familia y he sabido acercarme a mi familia. Me ha enseñado también a valorar la amistad hacia mis amigos y a mi familia. Nos enseña el respeto hacia los demás. La empatía hacia todas las personas de todas las edades. Nos enseña a cuidarnos. El entender y no dar por hecho las cosas. Hoy estamos, mañana no. Entonces el aprender a agradecer cada segundo, cada momento que tenemos. El agradecer la presencia de los seres que amamos. El aprender a estar juntos realmente. Ver el mundo después del COVID me resulta bastante difícil. Porque no sé si realmente hay un después del COVID. Porque la enfermedad llegó para quedarse. Como personas, como individuos, como mundo, vamos a una gran evolución. Creo que si no aprendemos de esto, nos van a venir más vivos más adelante. El mundo después del COVID va a cambiar. El COVID vino y se va a quedar. Lo que nos queda es ser flexibles, ser comprensivos, ser empáticos con el otro, no juzgar, el adaptarnos a lo que venga, el ser resilientes también. Creo que es súper importante. Ama, ríe, abrázalo, dile que lo extrañas hoy. Agradezco la intervención de Mariana Estrella, que con su sensibilidad y con su lente y su experiencia, logró completar esta parte del proyecto. Finalmente, me permito participar de una primicia para todos ustedes, la presentación de este texto sobre voluntad anticipada. Un tema que es fundamental para traerlo a la mesa de las discusiones, en la toma de decisiones, en los últimos días de las personas. Y que será presentado el 23 de noviembre a las 18 horas en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Esperamos que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Ramos Uñiga por esta presentación y por este libro. Ahora cedo el uso de la voz para la participación del presentador al doctor Fernando Petersen Arenguri. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en la Benemérita o de vía virtual. Agradezco muchísimo el hecho de que esté el presidente de la Benemérita. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también al secretario general. Gracias por las presentaciones. Gracias. 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 Las enfermedades diarricas lavándonos las manos y con sana distancia. Aprendimos con el COVID cómo tratar las enfermedades respiratorias usando cubrebocas. El año pasado tuvimos cero, cero casos de influencia. Este año llevamos ya varios casos de influencia. ¿Por qué nos quitamos el cubrebocas? Las enfermedades diarreicas volvieron a aparecer. ¿Por qué dejamos de lavarnos las manos? Es decir, todas estas acciones de salud pública, de higiene, tan fundamentales, nos las vino a recordar esta pandemia del COVID-19. Algo importante, en el área de la salud mental, durante, pero sobre todo después de la pandemia, se han implementado tres estrategias. La primera fue hacer el diagnóstico y prevenir tempranamente un tema que vimos que explotaba de forma impresionante. La violencia doméstica. La violencia doméstica que siempre ha existido, pero que se recrudeció de forma impresionante. Violencia entre parejas, violencia con los hijos, violencia con los vecinos. Esta violencia es algo que despertó de forma impresionante con el COVID-19. La segunda es detectar. Primero, prevenir. Segundo, detectar y atender las enfermedades psicoemocionales. Y ahí también vimos cómo, y la explicación que decía el doctor Ramos, es cómo se ha visto que las enfermedades psiconeurológicas que estaban latentes brotan con el COVID. Parece haber una asociación entre el virus y el daño estructural que se hace en las áreas afectivas del propio cerebro de los pacientes. Y entonces, las depresiones y la ansiedad surgen de manera importante. Nosotros, desde el Estado de Jalisco, tuvimos una muy importante acción a través de estrategias como Quererte en Casa, que era una línea, un call center, para brindarle apoyo a todas estas personas que, estando encerradas, se sentían ansiosas o se sentían deprimidas. Hoy, esta estrategia de la mano de las universidades, la hemos cambiado a tiempo de querernos. Tiempo de querernos que ustedes, como vieron en el video, es el grito de las personas. Sentirte bien, reevaluarte, comunicarte, expresarte, quererte. Estamos, sin duda, en un tiempo de quererte. Y finalmente, la tercera estrategia era evitar y detectar tempranamente una acción dramática que también hemos visto al alza. El suicidio. Realmente, estamos trabajando, el mes de octubre es un mes en el que la salud mental y especialmente la prevención del suicidio es algo que estamos impulsando de manera muy, muy fuerte, porque estamos total y absolutamente convencidos de que el COVID no solo trajo enfermedad pulmonar, no solo trajo enfermedad en las vías respiratorias, sino trajo una serie de desarreglos, ¿no? Y es una traducción muy mala de disarray, pero una serie de cambios en el sistema nervioso central. Llama la atención que el uso de la tecnología como herramienta de prevención hoy día es vital, por lo que debemos de seguir el ejemplo de tantos países que aplicaron esto en el rastreo de casos. En Jalisco no nos quedamos atrás, hicimos una app para el rastreo de casos que nos permitía hacer de forma temprana el diagnóstico y poder aislar a las personas. Simplificar la información médica para obtener el mejor entendimiento por parte de la población. Crear campañas como la de la sana distancia, que nos permite de manera simple enseñarle a la comunidad y a la población saber qué hacer y cómo comportarse. Pero esta comunicación tiene que tener características muy importantes, como es la búsqueda de la equidad. Y eso implica que la información pueda llegar a todas las personas y eso es una prioridad en salud pública. Pero para eso también se requiere un ambiente de confianza y un ambiente de empatía. Y por eso refería yo al doctor Ignacio Chávez en el sentido de una confianza que se deposita en una conciencia. Es importante, pertinente y justo reconocer siempre el desempeño y la labor del personal del sector salud. Un personal que ha tenido y ha mostrado un enorme compromiso social, pero también una gran labor profesional de respeto, de responsabilidad en el marco conductual de lo que también comentaba Rodrigo, el código de ética de la Secretaría de Salud Jalisco. Este libro es un libro que nos ayuda a entender todo esto que está sucediendo ya y que no tiene que ver con hospitalizaciones. Hoy día afortunadamente en el estado de Jalisco solo tenemos 14 personas hospitalizadas ya con COVID cuando llegamos a tener más de mil pacientes hospitalizados al día por COVID. Hoy solo tenemos 14. pocas variantes que tengan cambios tan significativos como los que hubo de la alfa a la beta, de la beta a la delta y de la delta a la omicron que hoy día sigue circulando en todo el planeta. El fin de la pandemia se avizora, sin embargo el fin de COVID está muy lejos y está muy lejos porque todavía hay muchos pacientes que seguirán desarrollando enfermedad neurológica, que seguirán desarrollando enfermedad psicológica y que tendremos que estar pendientes desde la salud pública el que todos tengamos la oportunidad de tener un tratamiento para esto. No sabemos realmente qué más va a suceder en el último reporte que mostraba Rodrigo, mostraba cómo el COVID, el SARS-CoV-2 puede llegar a afectar a estructuras neurológicas que avancen en enfermedades que se van a desarrollar muchos años después. Por ende pensamos que la infección respiratoria que el daño por SARS-CoV-2, cuando menos en su fase pandémica, está a la vuelta de la esquina, pero los daños de la era post-COVID todavía tendrán mucho que enseñarnos. Seguiremos, seguiremos alertas, seguiremos pendientes, seguiremos con los ojos abiertos para ver qué sigue apareciendo de esta pandemia y por supuesto el sector salud seguirá siendo el bastión más importante de la sociedad en la cual estamos trabajando fuertemente en seguir teniendo la confianza de la gente cuando tenemos conciencias como la del doctor Rodrigo Ramos y todos los colaboradores de este libro tan recomendable. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la entrega del reconocimiento a cargo de nuestro presidente. La Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando Petersen Aranguren por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución, con sus comentarios en la presentación del libro La Era Post-COVID, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. En Guadalajara, Jalisco, al 18 de octubre de 2022, firman al calce la licenciada Cala Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz, Samuel Gómezuna Cortés, en su calidad de presidente. Secretario. Gracias, señor Gómezuna Cortés. Secretaria general, y el de la voz, Samuel Gómezuna Cortés, calidad de presidente. Doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Toma el asiento, por favor. Ahora unos avisos. El jueves 20 de octubre, a las 20 horas, el capítulo juvenil, presenta la conferencia Espacios Pet Friendly. Son seguros para mi mascota y para mí, a cargo del coordinador del capítulo, médico, veterinario, zootecnista, Diego Salvador Figueroa Pardo. Martes 25 de octubre, a las 20 horas, se presentará la conferencia Mariano Meléndez Muñoz, primer novelista de Jalisco, y su novela El Misterioso. A cargo de nuestro consocio, maestro Jesús Donaciano Medina García. 26 y 27 de octubre, a las 18 horas, tendremos un taller de papel picado y montaje de altar de muertos, a cargo de nuestra consocio, maestra Alicia Rodríguez Pérez. Más información en la recepción con nuestra coordinadora administrativa, Rosy Guerra. También les comentamos que el libro que ahora se presentó, La era post-COVID, está a la venta en la recepción, con Rosy Guerra. Ahora, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para la clausura del evento. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario que ha hecho la licenciada Carla Pech. Es también reiterar que este libro, por PDF, se encuentra en distribución gratuita, porque uno de los objetivos es la divulgación científica, y a quienes lo solicitarán así, a través de la Benemérita, se les puede enviar por PDF el volumen completo sin ningún costo. En el caso de aquellas personas que deseen tenerlo, es el costo de la impresión en físico, porque editamos pocos en impresión. Esos son los que se encuentran disponibles, pero en PDF es totalmente gratuito y disponible a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos su presencia y sobre todo después de haber escuchado esta maravillosa presentación con estos comentarios de lujo, secretario. Agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado y siendo las 20 horas con 52 minutos del día 18 de octubre, damos por clausurado los trabajos de esta sesión académica e invitarlos a que hagamos un brindis para seguir departiendo con nuestro presentador y con nuestro consocio el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.